Conectate con nosotros, línea directa 4-325-101220 Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Iniciamos el programa número 202 de Al derecho y al revés En una fecha muy especial, que después ya mencionaremos más a fondo de qué se trata Por supuesto, el 211 aniversario de la Revolución de Mayo Aunque Marta me decía, no lo digas ahora porque tenemos que presentarlo con otra cosa Bueno, no lo dije, lo vamos a presentar con otra cosa Voy a mencionar en lo personal, me voy a tomar esta libertad De decir que hace 96 años nacía mi padre también Simón Ducaró, fallecido hace unos años, gran persona Y recuerdo para él Y vamos a avanzar con un programa donde vamos a tratar algo que en la Argentina No se ha desarrollado de manera suficiente, por lo menos eso siento yo Es como que pasaron, no voy a decir desapercibidas en absoluto Pero sí sin un análisis suficiente Las elecciones en Chile, que tienen una enorme trascendencia Y de esto nos va a hablar nuestro invitado Pero nadie mejor para presentarlo que Carlos March Charlie, lo presentás a Leonardo Bueno, como no Bienvenido, Leonardo Moreno es por un lado responsable de la Fundación Avina en Chile Pero no lo invitamos particularmente por eso Sino porque además es cofundador del movimiento Independientes No Neutrales Que acaba de obtener 11 escaños en la Convención Constitucional Que va a darle a Chile una nueva Constitución Entonces, Leonardo Moreno es mundialmente conocido como Leo Así que lo vamos a tratar de Leo Y te quería, la primera pregunta es a ver si podemos contextualizar un poquitito ¿Cómo se llega a la Convención Constituyente? Bueno, primero muchas gracias por la invitación Un gusto estar con ustedes En un día más tan importante para la Argentina La verdad es que el proceso chileno Que en el momento en el cual estamos A una semana de una elección En la cual la ciudadanía eligió a los y las convencionales Que van a redactar un nuevo contrato social en el país Tiene su origen en el ya famoso estallido social Del día 18 de octubre del año 2019 Cuando por 5 centavos de dólar más o menos La ciudadanía cansada durante mucho tiempo De una situación muy compleja en materia de desigualdad De problemas sociales arrastrados durante décadas Decide salir a la calle Esto lo encabezan los estudiantes Se produce una revuelta que produce varios muertos Algo relativamente parecido a lo que estamos viendo estos días en Colombia Y que el camino institucional que se encuentra Es un acuerdo entre el gobierno y las distintas fuerzas políticas A las cuales solo se restó el Partido Comunista El resto de las fuerzas políticas concurren a un acuerdo Denominado acuerdo por la paz y la nueva constitución En la cual ni en la mente más afiebrada De cualquier opositor a un gobierno de derecha Hubiera pensado que se abría un camino institucional Para precisamente un plebiscito Que el cual la ciudadanía Ya en el mes de octubre del año pasado Se iba a pronunciar por si querían un cambio constitucional La verdad es que ese plebiscito ya nos sorprendió en Chile Porque un 80% prácticamente Un 78, algo por ciento de la población Decidió que sí Que efectivamente la constitución que heredamos De la dictadura del año 1980 Había que modificarla Más bien, más que modificarla Reemplazarla en su conjunto Esto no es una modificación a dicha constitución Sino que es un cambio completo Es un nuevo contrato social Pero además en esa misma fecha Y es algo que hoy día podemos ver con más detalle Se le ofreció a la ciudadanía también Cualquiera fuera su voto Si aprobaba o rechazaba el cambio ¿Cómo quería que fuera ese cambio? Y más de un 80% señaló que no quería Que fuera una convención mixta Compuesta por miembros del Parlamento actual Y personas elegidas por la ciudadanía Sino que por el contrario Querían una constitución redactada En su totalidad Por gente nueva, distinta Sin perjuicio que los partidos Por cierto, también presentaran su... Entonces yo diría que ese es el momento En el cual nos encontramos Comienza ahora un trabajo de un año De nueve meses Prorrogable por otros tres Donde esta convención De 155 personas Tiene que proponerle al país Una nueva carta magna Y que tiene que ser ratificada Por un plebiscito llamado de salida ¿No es cierto? Este era el de entrada El que tuvimos hace una semana atrás Donde se eligen a los y las convencionales Y el de salida un año después del trabajo de la convención En ese momento... Entonces, perdón Antes de entrar más en el detalle De cómo se constituyó, ¿no? O cómo se integró ¿Qué significa? Para que los oyentes de Argentina Lo puedan comprender Esa consigna de No son 30 pesos, son 30 años Que recién hiciste una pincelada muy rápida Y quizá los que no están en el tema No entendieron, ¿no? Yo creo que se produce una serie de eventos Muy desafortunados De declaraciones de los ministros Del gobierno de Sebastián Piñera En la cual Ya Voy a usar una expresión muy española Un cabreo generalizado Bastante acumulado durante mucho tiempo Que tiene su origen fundamentalmente En la revuelta estudiantil del año 2011 Posteriormente también En diferencias que se producen en el año El 2006-2011, ¿no es cierto? Las dos grandes revueltas Que producto de la situación de los estudiantes Esto llega a un cierto cansancio De un país que ya lleva demasiado tiempo Con... Acumulando Este nivel de desigualdades No solo a nivel de ingresos Sino que respecto fundamentalmente De las oportunidades Para que la gente pueda desarrollar la vida Que quiere llevar adelante Se produce Que en una misma semana Se avisa el aumento del pasaje Del subte del metro En efectivamente Treinta pesos Que es algo así Como tres centavos Cuatro centavos de dólar Se produce esa misma semana Un comentario Del ministro de De Economía Diciendo que La gente Si quería no pagar Este aumento Tenía que levantarse más temprano Haciendo caso omiso Que la gente en este país Se levanta a las seis de la mañana Para ir a trabajar Entonces Estamos hablando De una situación De una De una indolencia Con lo que la gente vive Cotidianamente Que la cosa fue sumando Y ya El reventón de esa semana Fue cuando el ministro de Hacienda Dice Mire efectivamente El índice de precios Al consumidor Está bien Pero han subido algunas cosas Pero lo que ha bajado De precios Son las flores Así que yo llamo A todas las personas A comprar flores Todo esto hizo Esta falta De Diría yo De De comunicación Con la ciudadanía De lazo Con la ciudadanía Hizo que en definitiva Los estudiantes Secundarios Estamos hablando de chicos De catorce Quince años Saltaran los torniquetes Del metro Para no pagar El pasaje Producto de este aumento De treinta pesos Y ahí surge entonces Esta frase No son treinta pesos Son treinta años Treinta años acumulados Estamos hablando Precisamente Desde el retorno A la democracia Hasta ahora De una situación En la cual Se nos prometió algo Y todos sabemos Y todas sabemos Los que estamos En este programa Que las promesas Incumplidas en política Se pagan muy caras Por tanto Había una situación De un cambio social Que se había establecido En el país Que no se logró Y que en definitiva Si bien es cierto Haya una mejoría A través del mercado Etcétera Una apertura Un crecimiento De la matrícula Secundaria Y también universitaria Y una serie De otras cuestiones Esto ha sido Un costo muy alto De un endeudamiento De la población Que ha traído Este nivel de rabia ¿No es cierto? Con el cual Claro Se sintetizó No son treinta pesos Son treinta años Leonardo En primer lugar Felicitaciones por el nombre Independientes no neutrales Ya estoy sugiriendo A nuestros amigos Del programa Que copiemos ese nombre Y tratemos de difundirlo Acá A ver si logramos Armar algo similar Independientes no neutrales Por otra parte Por otra parte Te comento Y sabrás Acá los titulares De todos los diarios Después Al día siguiente De las elecciones Decían Ganó la izquierda En Chile Un triunfo De la izquierda Etcétera Nosotros creo que Al día siguiente En este programa Dijimos Ojo No fue la izquierda La que ganó Porque Los resultados Marcan Que Los independientes Tuvieron un 48% La centro derecha 38% Y la izquierda 28% Entonces Bancas Marta Perdón la corrección Bancas No por ciento ¿Cómo? Bancas 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 no por ciento Porque si no 17% En vez de banca No importa Es para aquí Para aclarar el dato Sí, sí, sí Sí 48 37 Y 28 Y Explícanos Un poco Esto Estos Independientes Que No son Neutrales ¿Qué es Lo que Proponen? Bueno Mira La verdad es que Yo creo que La sociedad chilena A pesar de que se sabía Y por eso Planteaban Esto de la prueba Y el rechazo Que la gente no quería Que el 80% Quería algo distinto Y nuevo Yo creo que no terminó De calar O de O de O de convencer Que efectivamente Las formas tradicionales De representación política Estaban un poquito Cansadas Agotadas Y yo diría En el piso Digamos Cuando uno mira Todas las encuestas No hablan Más allá De una Aprobación Del 4% De los partidos Políticos Sin embargo En esta elección Como cualquier otra Se volvió a tener El mismo tipo De campaña El mismo tipo De discurso Y yo creo que Lo que nadie se esperaba Incluyendo a nosotros Los independientes Es que realmente Después de haber pasado Una serie de barreras Extremadamente difíciles Para llegar a esta elección Se lograron Estos resultados Yo creo que Los independientes En general Tienen una postura De cambio A la constitución De 1980 En dictadura Yo creo que En definitiva Hay bastantes coincidencias Que ustedes pueden ver Que son de perogruyo Digamos Aquí se requiere Una mirada distinta Respecto a los recursos naturales Aquí se requiere Un país que vive De los commodities Se requiere Una mirada distinta Fundamentalmente Con el tema del agua Se requiere de una manera distinta En Chile debe ser El país más centralizado Del mundo Todo se resuelve en Santiago No hay Además No solo se trata De una De resolver Diría yo Las políticas públicas En Santiago No Se trata de Cómo se distribuye El poder Entonces Todas estas cuestiones Yo diría que son Algo que cruza Todos los independientes Aquí yo distinguiría Básicamente Cuatro grandes grupos Muy cortitos Los independientes No neutrales Que es gente Que venimos De la sociedad civil De la academia De las ONG Que hemos trabajado Mucho tiempo En esto La lista del pueblo Que es la que arrasó Y que es básicamente De alguna manera Quien contiene A la primera línea Del estallido social Otros independientes Que vienen de regiones Y por último Pueblos originarios Que tenían Estaños reservados Y que por supuesto Se llenaron Y que se llenaron Yo diría que Esas son como Las composiciones Entre estas cuatro Diría que El nivel de coincidencia Es mucho mayor Que aquello que desune A estos grupos No me atrevería A hablar del clivaje Izquierda De la derecha Como con una visión Tanto siglo XX Sino que En una limitada O un traje Que queda muy estrecho A una serie De demandas Que son absolutamente Transversales Y que cruza Toda la sociedad ¿Cómo se organizaron Estos grupos? A ver si aprendemos Algo nosotros Yo creo que A ver Creo que Lamentablemente Cuando se produce El estallido Todo el mundo Sabía que Esta era la respuesta Institucional A un movimiento O más bien A una Diría yo Fenómeno social Muy elevado Muy extremo Me refiero a extremo En el sentido De la cantidad De gente ¿Ya? Esto estaba Cruzando Todas las fronteras De la sociedad En las distintas Esferas de la sociedad Había una Esto cruzó Al mundo de la farándula Del fútbol Por poner aquello Que no tiene mucho que ver Con la política Propiamente tal Esto cruzó todo Y al cruzar todo Evidentemente Se quedó claro De que los partidos políticos No alcanzaban A cubrir Esta representación Esta visión sintética De la sociedad Entonces esto produjo Que se abrieran Algunas compuertas Pero no las suficientes Entonces se fijaron Barreras de entradas Muy altas Esas barreras de entradas Hicimos un sacrificio Y esfuerzo enorme De poder bajarlas Y en eso Tuvimos que movernos Mucho Con el parlamento Y yo diría Que aquí se conjugó Algo que es Tremendamente negativo Por cierto Para todas nuestras sociedades Pero que vino a ayudar Que fue la pandemia La pandemia En el caso de Chile Volvió a Si bien fue Un stand by Para el gobierno Fue un entretiempo Porque calmó las cosas ¿No es cierto? Porque la gente Tuvo que hacer cuarentena Volvió a A resucitar ¿No es cierto? El problema De la desigualdad Y en ese sentido Entonces las ayudas Fue todo un lío ¿No es cierto? Fue una cuestión Muy compleja En la sociedad chilena Que nuevamente Trajo un malestar Bastante fuerte A pesar de las cuarentenas Esto hizo que De alguna manera El Congreso Fue soltando Un poco la mano ¿No es cierto? A estos movimientos De la sociedad civil Algunos más radicalizados Otros más moderados ¿No es cierto? Para que las barreras de entrada Siguieran existiendo Para que ustedes se hagan una idea La cantidad de firmas Que hubo que reunir Como independientes Equivale a seis partidos políticos Antes de la reforma Que logramos Equivalía a diez Entonces Simplemente quiero Quiero demostrar De que las barreras de entrada Donde se guarda el poder ¿Ah? Son difíciles De romper Y claro Es una disputa No fácil Pero logramos Votar eso Logramos Emparejar en algo La cancha Respecto a la propaganda Electoral En un momento de pandemia Independiente Si ustedes pueden ver Las cifras Después de cuánto costaron Porque esta vez Si aplicaron Todas las normas De transparencia La cantidad de recursos Que gastó Algunos partidos políticos Particularmente De la derecha chilena Es gigantesca Comparado con Lo que gastaron Los independientes Que hicieron un trabajo Más bien territorial Entonces yo creo La gente Se fue organizando En base A una serie De causas Les pongo un ejemplo Aquí hay personas Que fueron electas Porque han trabajado Su vida Respecto a Uno o dos Humedales Que están en peligro Por el trabajo Que había un trabajo Muy potente De una sociedad Que además No tenía muchos Caminos institucionales Para poder pronunciarse Nosotros tenemos Normas de participación Muy bajas Yo te llevo A otro tema Porque justamente Contrasta Yo lo venía planteando Lo venía pensando De antes Para preguntártelo Pero contrasta mucho Con lo que estás diciendo Y es el tema De la participación Si bien es cierto Que la votación En Chile No es obligatoria Con lo cual Entiendo que Desde no hace Demasiados años Entiendo que 2010 Más o menos No es obligatoria Menos de 10 años Sí Claro Pero votó Nada más Que el 42 En una elección Que fue generada A partir de un conflicto social De una masividad Absolutamente extraordinaria Y de una movilización Que vos bien Nos planteás Tuvo que generar Una enorme movida En la sociedad Para presentar Las propias listas Porque por ejemplo Todas las listas independientes Requerían esta cantidad De firmas Que vos nos estás planteando Mucho mayor A las de un partido político Entonces yo me pregunto Por un lado ¿Cómo contrasta eso Con la poca participación Y si eso le quita O no le quita De alguna forma Frente a la sociedad Algo de legitimidad A la asamblea? O inclusive Y ahí te redondeo La pregunta Si esto no implica Un rechazo Muy masivo En la sociedad Por todas esas causas De conflicto previo Que vos nos decías Al propio régimen democrático Bueno yo creo que Analizar la realidad chilena Sin poner en un contexto Internacional ¿No es cierto? Y de crisis De la democracia representativa A nivel global Es imposible Yo creo que nosotros Estamos dentro de ese marco ¿Ya? Eso por una parte Yo creo que Yo Alejandro Puedo dar muchas razones Por las cuales creo que La votación es baja Esta es una votación Que se hace con tres cambios Esta votación Esta fue la tercera La tercera vez Que se cambiaba La fecha De la votación Entonces la gente Simplemente ya tiene Un enredo en la cabeza Segundo En esta votación Se votaba por primera vez El cargo de gobernadores Que no existía Antes en Chile ¿No es cierto? Con las características Que tiene ahora De alcaldes Concejales Y además Convencionales Por primera vez Se ocuparon dos días Por primera vez O por segunda vez Estábamos en pandemia Por 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 vez inédita Habían aumentado los casos O sea Hay muchas razones Que ayudan a explicar esto Pero además de eso Yo diría que Chile Como suele suceder En nuestra sociedad Es bastante hipócrita Entonces Si mira Nos importa mucho Que la gente vaya a votar Sin embargo Tenemos durmiendo en el parlamento Hace cinco años Diez años Voto adelantado Voto por correspondencia Voto electrónico Es decir Todas las formas Que podrían ayudar ¿No es cierto? Eso simplemente no está Más allá del voto voluntario Ahora bien Otra explicación Es que La gran Madre de las batallas Era el plebiscito de octubre Donde votó Tampoco es que haya votado Tanto más Digamos Pero votó un 53% Que equivale a más de un millón de votos De lo que votó en esta ocasión Y la explicación Yo diría que hay cierta unanimidad En decir Si efectivamente Se concentró En esa gran pelea Y esto quedó más bien Para una cuestión De gente más Este Que habitualmente vota El 43% Que votó Es mayor al 34% Que es el que habitualmente Vota en las elecciones Perdón De alcaldes Por tanto Las locales Digamos Hay una situación compleja Pero yo diría que En general En Chile Se ha hecho un esfuerzo Y mira Voy a decir una cosa Políticamente muy incorrecta Se ha hecho un esfuerzo Para que la gente no vote Porque Porque el padrón Es extremadamente viejo Y en esta ocasión Y en el plebiscito Por primera vez Se rompe esta tendencia Y vota más gente joven Y vota más gente De sectores populares Como fueron dos días De votación Cuando uno observó El sábado en la noche Quienes habían votado Volvía a producirse La eterna desigualdad De Chile Los sectores pudientes Tenían cercano Al 40% De la población Y los sectores Más pobres El anillo Que rodea Santiago Cercano al 15% Entonces seguimos Con un problema También de desigualdad En el momento de representación Con todo esto Yo diría que Por los resultados Queda claro Que va a ser muy difícil Deslegitimar Los resultados Precisamente Porque la composición Que tiene Responde Casi como un espejo A este malestar general A este decaimiento De los partidos Pero además Particularmente El decaimiento Del gobierno Este es un gobierno Que está en el piso Que tiene un apoyo ciudadano Por todas las encuestas Cercanas al 8% 7% En un régimen parlamentario Nadie 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 vive así Nadie sobrevive Sin embargo Como estamos En un régimen Presidencial El presidente Puede Sostener un gobierno No es cierto Contracorriente Como lo está haciendo El actual Entonces Yo diría que Que es verdad Hay una baja participación Algo absolutamente habitual Cuando uno mira Las cifras Con voto Obligatorio O sin voto Obligatorio Vienen bajadas Claro Se produce un aumento Mucho mayor Cuando se produce El voto Voluntario Pero ya venía En bajada O sea Esto es una crisis Que no responde Solamente a un momento Epocal Podríamos decir De estos últimos 4 o 5 años Sino que ya había Una cuestión Que viene En bajada Cuestión que por lo demás Tampoco es tan distinta En el resto En el resto de los países De América Latina Leonardo Perdón Sabiendo hoy Que íbamos a Poder Tener el privilegio Conversar contigo Yo dije Voy a buscar A ver De mis amigos Amigas Chilenas Que conocí En distintas actividades Que es de la vida De algunos de ellos Y busqué A un Una persona Para mí Entrañable Mónica Jiménez Y supe Supe Hoy Me enteré Que falleció A fines del año pasado Así es Tuve oportunidad De tratar Bastante A Mónica Jiménez Ella estuvo acá Leonardo Acá En esta casa Que vos estás viendo Compartíamos sueños Compartíamos Actividades Ella desde La fundación O de la De participa Y nosotros Acá Desde Poder Ciudadano Y yo recuerdo Que ella Fue una De las personas Que se puso Al hombro La campaña En el 88 Para el plebiscito Que era Sí o no A Pinochet Y ganó El no Por el 55% Cuando En plena dictadura Militar Había que hacer Un trabajo Territorial Impresionante Para lograr Esto que vos Estuviste Explicando De Chile Que la votación No es Voluntaria Que hay que Inscribirse Etcétera Etcétera Te pregunto Porque a veces Las sociedades Son bastante Desagradecidas Ella bueno Fue después Ministra de Educación De Bachelet Fue también Rectora De la UCA Embajadora De la Católica Hubo En todo este Período Alguna Reivindicación De aquella Experiencia Les sirvió De algo Aquella Experiencia ¿Qué nos Puedes decir Sobre eso? Yo tengo Dentro de las Pocas gracias De mi vida Haber trabajado En la Vicaría De la Solidaridad En el Período De dictadura Que era El organismo De derechos Humanos Que defendía Las víctimas De violaciones Ahí conocía Mónica En esa época Y desde ahí Desde una gran Plataforma De ciudadanía Levantamos La posibilidad De poder votar El plebiscito En fin Etcétera Yo creo Que hoy día Muchos sectores Seguimos siendo De alguna manera Herederos De esa tradición De sociedad civil Vinculada En lo político ¿No es cierto? Más que la actividad Política partidista Sino que en lo político Aquello que tenemos Que construir En nuestra casa común Yo creo que De eso Que Mónica Llevó muy bien adelante A través de Participa Queda mucho Tanto es así Que en Independientes No Neutrales Están precisamente Aquellas personas Que trabajaron con ella Manuel de Ferrari Y otros más Que trabajaron Directamente Andrea Sangüesa Andrea Sangüesa También Y era candidata Nuestra Ah Sí Así que Como verás Nosotros tomamos La aposta De mucha gente Que en tiempos De finales De la dictadura Y es un esfuerzo Y es un esfuerzo gigantesco Por levantar A la ciudadanía Y derrotar A una dictadura ¿No es cierto? A través de las urnas Yo creo que de eso Queda mucho Pero en una generación En la cual ya estamos Más viejos Yo creo que aquí En las generaciones Más jóvenes Sub 40 Esa mística Y esa epopeya No está A la orden del día Hoy día Los chicos Y las chicas Tienen Una mirada Totalmente diferente En la sociedad Que me parece Totalmente No solo legítima Sino que una muy buena mirada Refrescada ¿No es cierto? Totalmente Puesta al día Pero que no tiene Puesta hacia atrás Digamos La mirada En esa En esa épica Yo diría que el relato Hoy día es muy diferente Muy muy diferente Y eso se nota Se nota En las calles Se nota En la forma En la cual se presenta Fíjense ustedes Que más allá De la paridad Nosotros votamos Por primera vez En el mundo Una constitución paritaria Pero en esta vez Las mujeres Son tan competitivas Que los arrastrados Fuimos los hombres Hay ocho personas Que entran Para mantener la paridad Porque las mujeres Ganaron con creces Su escaño Son los hombres Los que Son los hombres Los que tuvieron que salir Entraron los hombres Con menos votación Para mantener esa paridad Entonces Lo que quiero decir Con esto Es que aquí Por ejemplo El tema de género Los temas vinculados Al medio ambiente Los temas vinculados A una cuestión Cultural muy fuerte Han calado muy profundo Y eso es otra épica Distinta A la que vivimos En el año 88 Cuando Leo En esa línea Que estás planteando Relacionado Con la inclusión De la diversidad A mí me parece Importante Y querría leer Es que contemplaron Ocho escaños Para el pueblo Mapuche Dos para el pueblo Aymara Y uno para cada uno De los otros pueblos Originarios Cahuetsky Carrapanuy Yagán Quechua Atacameño De Aguita Coya Y Chango Me quedé muy impactada Con eso El reconocimiento A las naciones indígenas En un documento Que ustedes llaman Que es un nuevo Contrato social Bueno La verdad es que Yo creo que Al final La política es eso Tratar de De acordar posiciones Porque en estricto rigor Muchos movimientos Independientes No estábamos de acuerdo Con que se sacara De los 155 Los cupos Sino que se aumentaran En el sentido De que fuera mayor La representación De los pueblos originarios Fue a 164 Por eso Exactamente Por eso Pero no llegamos Pero no lo logramos No lo logramos Por tanto Quedó dentro De los 155 Y en definitiva Yo creo que De igual manera De igual manera Va a ser una cuestión Muy importante Yo diría que además Las personas que han sido electas En las listas De pueblos originarios Son dirigentes Y dirigentes De mucho renombre Nacional ¿No es cierto? Algunos han sido alcaldes Alcaldesas Han sido personas Que han mantenido Y sostenido La causa ¿No es cierto? De pueblos originarios De una manera Muy clara en el país Y esa cuestión Me parece que es Tremendamente relevante Yo les digo Miren Hay cosas que Que ya cambiaron en Chile Sin que se haya escrito La constitución La constitución Va a decir algo distinto Respecto al agua Va a decir algo Respecto a los recursos naturales Va a decir algo distinto Respecto a los derechos sociales Pero fundamentalmente Y esto Me pueden imitar El próximo año A ver si me equivoqué Pero les diría que no Chile ya pasa a ser Una plurinación La plurinacionalidad De la República de Chile Es un hecho dado Porque No solo hay un conceso Entre todo este mundo independiente Sino que la causa De un pueblo Extremadamente maltratado Como el pueblo mapuche En particular Está absolutamente Encima del tapete En un momento En un momento En que la situación En la Meucanía Es muy compleja Y se insiste En medidas represivas Cuando claramente Es un problema Político de magnitud Yo le quiero dejar En cierre a Charlie Porque Seguramente Porque él trajo al invitado No hizo ninguna pregunta No, bueno Justamente Como yo lo conozco a Leo Era bueno Que converse con ustedes Pero la última Diría Leo Que el paso inmediato Ahora es Incidir en la reglamentación De la Asamblea ¿Qué sentís vos Que es clave Que tiene que Contener el reglamento De la Asamblea Para que funcione Dentro de las expectativas Que ustedes tienen? Yo creo que la pregunta Esa, Charlie Y muy vinculada A lo que decía Alejandro ¿Tiene o no Legitimidad la convención? Va a tener mucho que ver Con que efectivamente La participación social Este presente En esta convención No basta los 155 Va a tener que ver Con los distintos mecanismos Que el reglamento Establezca Para que la gente Puede hacer llegar Estas Esta agregación Legítima de intereses Yo creo que Ese es el punto central El punto central hoy día Es pelear por un reglamento ¿No es cierto? Lograr un reglamento Que contenga la diversidad De Chile Y en ese sentido Cada uno De los distintos sectores Pueda llegar Y a llegar No solo sus demandas Sino que efectivamente Agregar precisamente Estas miradas diversas En una sociedad En una sociedad Que tiene que aprender Además A resolver Muchas de sus diferencias Yo creo que Pasa por ahí Pasa porque Realmente La convención Tenga mucha Participación social Leo Y me abuso Y te tiro una Leo una declaración De Darío Paya Que obviamente Vos conocerás Quien es Un ex diputado De la UDI De la derecha Vinculada al gobierno El gobierno Sacó menos de un tercio De los votos Con lo cual No tiene capacidad De veto Por lo que no entiendo Es decir Está en una situación Muy expuesta Y Darío Paya Dice Chile da un paso Hacia el peronismo Institucional Ahora A mí me causa Una cierta Gracia La afirmación Cuando la hace Alguien que sostiene Una constitución Instaurada Por la espada Y las botas De un gobierno Militar Que ha durado Además 30 años Porque esto es lo que Por ahí el oyente Tendría que entender En la Argentina No pasó esto Estamos hablando De una constitución Impuesta Por Pinochet Antes de irse Que duró Todos estos años ¿No? Pero ¿Qué comentario Merece Este llamado Al pánico? Yo creo que Me parece Me parece un poco Por decirlo Un buen chileno Cara de palo Decir que Esto sea Cuando en definitiva La constitución De 1980 Pretendió ser De alguna manera Una constitución Corporativista ¿Ya? Y que en definitiva En una lucha interna De las fuerzas Que estaban apoyando A esa dictadura Cívico-militar Lograron imponer Algunos criterios Más bien Sobre todo En materia económica ¿No es cierto? Un grupo sobre otro Darío Paya Además fue embajador En la OE En fin No voy a entrar En descalificaciones Personales Ni mucho menos Pero a mí me parece Que las comparaciones Hoy día No, no, no Miren Lo otro que se ha dicho En este país Es que nos vamos A peruanizar ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los partidos Están en el piso Y por tanto Van a surgir Una serie de partidos ¿No es cierto? A la peruana Y que es tremendamente Yo creo que en definitiva Sí tenemos algo en común Con el resto De los países De América Latina Primero que Chile Ya vamos a terminar Esta estupidez De que somos distintos Al resto del barrio Que somos una muy buena casa En un mal vecindario Chile vuelve a estar Dentro de un contexto Latinoamericano Donde los problemas Son comunes Y eso sí lo compartimos Aquí hay problemas De desigualdad De pobreza De un desarrollo Tan complejo Que nos ha costado tanto Pero estas comparaciones Ya de carácter Más bien institucionales Si estamos institucionalizando El peronismo O cosas Me parece No, no, no No comparto en absoluto El comentario Porque precisamente Se trata Por primera vez En la historia del país En 200 años Es que quienes van a redactar Han sido elegidos Por el pueblo Eso jamás había sucedido Leonardo Moreno Bueno, dale Una cortita Dale Es un pedido Muy especial A Leonardo Ya que Andrea Sanhuesa Ha sido Una de vuestras candidatas Te pido Por favor Le transmitas Todo mi cariño Una vez más Y que Espero que volvamos A encontrarnos Para seguir Compartiendo sueños No te quepa la menor duda Andrea hoy día Está de cabeza Precisamente Lo que decía Charlie En el reglamento De la convención Para lograr mayor participación Leonardo Moreno Muchísimas gracias Nos esclareciste Un panorama Sumamente complejo Te agradecemos Y te vamos a estar convocando En cualquier otro momento Pero encantado Muchas gracias Y muy feliz día Un abrazo De aniversario patrio Gracias Nos vamos a la pausa Chau chau De chico Supe que no era hijo biológico De quienes me criaron Durante años No hice nada con eso Ya de grande Vanina Mi compañera Me dijo que podía ser Hijo de desaparecidos Pero algo me frenaba La culpa El miedo Luego nacieron mis hijas Y pensé que No podía dejarles Algo como esto Sin resolver Y me animé A dar el paso Animate a dar el paso Si naciste entre 1975 Y 1980 Y dudas de tu identidad O sabes de alguien Que puede ser hija O hijo de desaparecidos Comunicate con abuelas De Plaza de Mayo O con sus redes En las provincias El mejor gimnasio te espera Elegir Las clases que quieras En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Estamos de vuelta Gracias Bueno Sumamente Sumamente interesante Sumamente valioso El aporte de Leonardo Moreno Realmente lo de Chile No es algo Intrascendente No se trata De una elección más No se trata De un cambio De gobierno De partido Se trata De una situación Que como él decía Es de enorme Complicidad Y puede abrir Un encauzamiento Para una situación De grave Grave Conplicidad Que derivó En un reclamo Esta asamblea Constituyente Es la consecuencia De un reclamo Fuerte De la sociedad Si les parece Lo podemos escuchar A Marcelo de Jesús Que hoy nos trae Yo diría que una columna Típica ¿No? Una columna más Centrada En novedades Que no tienen nada Que ver Ni con la pandemia Ni con la economía En fin Lo escuchamos a Marcelo Hola Alejandro Marta Mercedes Carlos Feliz día de la patria Hoy celebramos El 211 Agua aniversario De la revolución De mayo Primer paso Para nuestra independencia El tema de hoy No es la pandemia Tampoco la inflación Ni ningún otro hecho negativo Son los avances tecnológicos Que Estados Unidos Materializa en 2021 Pese a la pandemia Destacamos ante todo El lanzamiento De un cohete Por una empresa privada Space X Creada por El señor Elon Musk No solo ha enviado Satélites Para diversos objetivos Comunicaciones Por ejemplo Sino que también Ha hecho una misión Conjunta con la NASA Enviando a varios Astronautos norteamericanos Hacia la estación Espacial internacional Todos los cohetes Han vuelto a la Tierra Y las empresas Han sido todas Exitosas La empresa planea Hacer vuelos comerciales Alrededor de la Tierra En un futuro próximo Y un poco más adelante También a Marte La NASA Mientras tanto Hace pocos días Acaba de aterrizar en Marte Bueno No sé cuál es la palabra Apropiado Marteerizar Por ejemplo No sería aterrizar Un vehículo Que se mueve Con tecnología autónoma Recorre la superficie De ese planeta Toma fotos Y muestras Recordemos además Que la NASA Tiene una flota De Space Crafts En el espacio Que son un grupo De apoyo Muy útil Para estas misiones Está constituido En este caso Por el Perseverance Y el Curiosity Los chinos No se están quedando atrás Y acaban también De aterrizar en Marte Con un vehículo Rover Que se desplaza también Por la superficie de Marte Ellos No tienen el apoyo Tecnológico Que tiene Estados Unidos Por ahora Mientras tanto El señor Elon Musk También desarrolla Tesla La primera compañía De autos eléctricos De Estados Unidos Actualmente Varias otras empresas En el país Están empezando A desarrollar Este tipo de vehículos Pero Tesla Está un paso adelante Y está experimentando Con un vehículo Flotante Es decir Que se mueve Por el aire Veremos Para cuando Podrá estar listo Este tipo De auto Que se asemeja A los trenes rápidos Que tienen Una tecnología Similar También en Estados Unidos Están desarrollando Aviones eléctricos Compañías como Whisk Aero Desarrolla un avión Que parte Como si fuera Un helicóptero Y vuela Como un avión Y tiene ya Una empresa competidora Archer Aviation En cuanto a los autos Y camiones Sin conductores Por ahora No se ha llegado Al nivel máximo De autorización Es decir La posibilidad De que se desplacen Libremente Por las carreteras Y por las ciudades Pero se van desarrollando Y van avanzando En donde se ha avanzado Realmente con la tecnología Es con los drones De hecho Se han vuelto Tan populares Que hay zonas Complicadas Para la seguridad Como son las cercanas Al aeropuerto Empresas como Amazon Los utilizan Para distribuir Sus productos En zonas alejadas Y de difícil acceso Entonces Y pese a la pandemia Hay países No solo gobiernos Sino también En el sector privado Que no paran De innovar No paran De desarrollarse Y de acercarnos Al futuro Una buena noticia Que de alguna manera Significa Una derrota A la pandemia Los dejo Hasta la próxima columna Bueno Muchas gracias Marcelo Realmente Como dice Un tono positivo Un tono Bueno Es la historia De la humanidad ¿No? Siempre se mezcla Los padecimientos Con los avances Muy interesante Sí, sí, sí Y yo Yo me pregunto Una cosa Me maravillo Por supuesto Ante estas cosas Que hoy Nos contaba Marcelo Y me pregunto Incluso Están surgiendo Nuevos Nuevos nombres Marterizar Algunos vehículos Ya marteizan En Marte Obviamente Seguramente Pronto Humanos Yo me pregunto Si eso De alguna manera Se está Tomando Entre los Contenidos Que acá Se les Transmiten A nuestros Niños Y jóvenes Si se ha Aprochado El año y medio De pandemia Para actualizar Contenidos Por lo que yo veo En algunos de mis nietos Y demás Se están repitiendo Exactamente Los contenidos De hace dos años De hace tres años El mundo Está cambiando Los chicos Mismos Han cambiado Los chicos Han cambiado Y Yo diría Marta peor Todavía Porque Yo puedo contar Acá Me causó Gracia Pero Enorme Estupefacción Y dolor También Uno de mis nietos Once años Su mamá Le preguntó ¿Y cuál es la capital De la República Argentina? Y él dijo El AMBA Con total Con total Convicción Es decir ¿Qué se les está enseñando A los chicos? ¿Virtual o presencialmente? Y con un agravante Creo yo Me parece que es un tema Que verdaderamente Le tendríamos que dedicar Un programa Porque también En la experiencia Personal En el caso De nuestros nietos Es bastante similar Lo que uno nota Es un deterioro Profundo De lo que antes Se enseñaba Y se sigue enseñando Sin nada de lo nuevo Es decir Exactamente lo que dijo Marta Pero con el agravante De un deterioro Profundo en la enseñanza Por ejemplo De las matemáticas Porque la virtualidad Tiene también Esas consecuencias Impide Una relación Es decir Yo transmito Experiencias personales Conozco muchos casos De búsqueda De maestros Particulares Que en otro momento No eran necesarios Para chicos Que no los necesitaban ¿No? Ale Yo creo que Creo que es un tema Para también Hablarlo en profundidad Y con datos Si bien quizás Hay una percepción No equivocada Del propio círculo En el que uno se mueve A nivel nacional Hay infinidad de casos Que quizás mostrarían Una perspectiva distinta Pero en realidad Lo que yo querría Instalar Porque vamos a tener Efectivamente Oportunidad De profundizarlo En el programa Tiene que ver Con Lo que Comentó Y describió Marcelo Que parece No solamente Importante Sino que Japón Está desarrollando Todo un programa Nacional Que llama Sociedad 5.0 Donde justamente Ubica a la persona En el centro De la propuesta Y que la tecnología La inteligencia artificial Todo lo que Marcelo Inclusive comentó De los drones Etcétera Estén A favor A favor De la persona A favor De la gente Y tomar Los objetivos De desarrollo Sostenible Como eje Como guía De todo esto Y Mako Jara Va a venir A comentar Al programa Esta Digamos Perspectiva De la tecnología A favor De la sociedad Que me parece Fundamental En línea De lo que Ustedes hablaban Donde la educación También está incluida Porque hay que formar A los maestros Y a todos nosotros A toda la ciudadanía En cómo Gestionar La tecnología Para que esté A favor De la gente Y no de la exclusión Podemos Recordar Que Marco Estuvo En este programa Hace ya ¿Cuánto? Uy Más de un año Sí A principio Cuando Compartimos Empezamos A compartir Nosotros El espacio Con Alejandro Que después Bueno Se fue a Japón En marzo Marzo del año pasado Eso Eso quería decir Estuvo Estuvo En Japón Estos últimos meses Está volviendo En estos días Y ya ha comprometido Nuevamente Su presencia En este programa Así que vamos a tener El tema De la sociedad 5.0 Ahí Absolutamente Actualizado Gracias a Marco Yo quería Entrar En un tema Más vinculado Por un lado Con 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 la actualidad Nosotros planteamos Un debate Bastante provocativo Entre política Y politiquería Con Marta Escribimos Un artículo En Infobae Ayer Un artículo Que ya Desde el título Está llamando A una nueva oportunidad Para pensar Título Título que por supuesto Tiene que ver Con este confinamiento Que estamos cumpliendo Por suerte Con mucha disciplina social Porque bueno Lamentablemente No teníamos otra alternativa Pero a mí me gustaría Marta Que introduzcas un poco El tema Lo que quisimos plantear Lo que quisimos hacer Debatir Bueno Esencialmente Esto que dice El título Una nueva oportunidad Para pensar Y para actuar Porque no es solo Cuestión de pensar Sino que Tenemos que tratar De ver Cómo actuar Quizá Convirtiéndonos En un grupo De independientes O no independientes O independientes No neutrales ¿No? Como decía Leonardo Y Tratamos de Hacer un recordatorio De todo lo que Ha ocurrido En este país De toda la historia Que ya sabemos Las crisis Recurrentes Que no son nuevas Que incluyen A partidos De uno Y otro signo Y tratamos de hacer Una reivindicación De la política Y denunciar A los politiqueros Que es distinto La política Es el arte De lograr acuerdos Para llegar Al bienestar De la comunidad ¿No? Y los politiqueros Y no es un invento Nuestro Esa palabra Sino que está En el diccionario De la Real Academia Española Son aquellos Que Hacen como si Les importara La política Es decir Simulan Simulan Están interesados En la política Cuando en realidad No les importa Esto lo agregamos Nosotros Más que La próxima elección O los espacios De poder Que tienen Y Yo Y si Se me suelta La cadena Por favor Me pueden Mutear Utilizando Espera 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 Un minuto Marta Un minuto Espera Espera Mientras tanto Vos Yo quiero De la RAE Decir Dice Quienes se dedican A la actividad Política Pueden hacerlo Con dos enfoques Posibles Uno Para servir A la ciudadanía A la que representan O dos Con criterios Ruines Y mezquinos El término Politiquería Hace referencia A esta segunda Opción Y me parece importante Para lo que vos vas a seguir Diciendo ahora Gracias Gracias Mercedes Brillante Brillante La La aclaración Eh Si Les decía Que si se me suelta La cadena Hablando de esto Por favor Pueden Mutearme Utilicemos Términos Pandémicos Eh Hoy Hemos visto En fotos En los diarios A una joven De 22 años 22 años Que murió Por falta De asistencia En Eh Santa Fe Porque Hay un colapso Sanitario Esta joven Que seguramente No es el único Caso Seguramente No es el único Caso Entonces Debemos preguntarnos Eh Cuántos Cuántas Como esta joven Y Y Y tantísimos más Han Eh Padecido Sufrimientos Incontables Y llegado Como En el caso de Lara De 22 años Estudiante De veterinaria Lara Arreguis Arreguis Lara Arreguis Cuántos casos Como estos Hay Marta Y perdóname Que te agrego Un asesor Presidencial Un asesor Presidencial En un artículo Hoy Reconoce Que esa muerte Pudo haberse Evitado Si esa joven Se vacunaba Es decir Eh Tenemos que tomar Conciencia Y yo hoy Más temprano Le decía Alejandro Basta De Decir La corrupción Mata Porque si bien es verdad Suena muy abstracto Digamos Los politiqueros Matan Señores Estos que Le privaron A Lara Y a tantos otros Su vacuna Son Asesinos Seriales Eh Yo Yo lo que quiero Es por ahí Poner un poco más En contexto Lo que dice Marta Que por supuesto Lo comparto Porque A mí me parece Que si entramos A discutir En términos Generales Por qué no está Vacunada Toda la población De riesgo En la Argentina Caemos en un debate Más complejo Evidentemente Hay un problema De falta de vacunas En el mundo Pero hay algunos Datos De la realidad Que si marcan La diferencia Entre política Y politiquería Hay En este momento Un millón Seiscientas mil Vacunas Que están En la Argentina Y no se aplican Y esto viene Siendo una constante Durante varias semanas Porque llegamos A tener Dos millones Sin aplicar Les aviso Que dentro De pocos días Vamos a tener Muchas más Sin aplicar Porque por suerte Vienen vacunas Ahora Esto no pasa Por igual En todas las jurisdicciones Lo cual no significa En absoluto Para hacer Política partidista Por ejemplo Córdoba Aplicó el 94% De las vacunas Ciudad de Buenos Aires Aplicó el 96% De las vacunas La provincia De Buenos Aires Aplicó Menos del 90% De las vacunas Tiene más de medio Millón sin aplicar Pero la provincia De Misiones Tiene El 25% De las vacunas Que recibió Sin aplicar Y hay una denuncia Gravísima Que está vinculada Con que en Misiones Hay elecciones Dentro de 15 días Porque resulta ser Que el gobernador De Misiones Acaba de lanzar Una gigantesca Campaña De vacunación Con las mismas Vacunas Que tenía antes Es decir Que en la Argentina Ha habido retención De vacunas Para no demostrar Que se paraba El proceso De vacunación Porque no hay vacunas Cosa que es explicable Después tendremos que ver Por qué no están Las de Pfizer Hay discusiones Para dar Pero la cuestión es ¿En qué está pensando El politiquero? En las elecciones Y en decir Yo vacuno Todos los días Aunque demore Esas vacunas En la aplicación Y lo mismo pasa Cuando el ex ministro De salud Sale y dice Y a ver Vís que Se la di Porque estaba Muy preocupado Me llamó Y se sentía Muy mal O como dijo El procurador Del tesoro Qué lástima Que no me saqué La foto Después de haber firmado Que se vacunaba Como personal de salud ¿Son todos los casos? No ¿Son tantos casos? No lo sabemos Porque no hay Tanta prueba de eso Si hubiera salvado Lara Con alguna De esas vacunas Sí Pero por ahí Se la hubieran tenido Que dar Algún otro El problema es Si hacemos política Y pensamos En el bien común O si hacemos Politiquería Yo creo que Esa es la diferencia Mira Simplemente Una acotación Ayer participé En un recordatorio Que Tuvo como nombre Memoria Agradecida Y Bueno Recordamos A muchos Que Fueron allí Nombrados Y yo Misma Leí algo En relación A esto Políticos De ley Es decir Los políticos Que se comprometen Con un objetivo Que trabajan Para la gente Etcétera Y menciono Dos o tres Miguel Liefchitz Hermes Wiener Bueno Tantísimos otros Que seguramente Ustedes también Podrán Ir recordando Darío Alessandro Que murió La semana Pasada Y bueno Esos políticos De ley Tienen que ser Reconocidos Y esa es la política Que tenemos Que recuperar No 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 Desfenestrar A la política Y declararnos Presidentes Sino Exigir Políticos Y política De ley Mercedes Yo quería Te voy a dar La palabra Justo cuando volvemos La vas a tomar Ni siquiera te la voy a dar Yo no te voy a dar Porque Porque me está Si si no Yo me cuido mucho Viste A ver si todavía Tengo que dejar El puesto Directamente Nos vamos A la pausa Porque Gerardo Está esperando Entre paréntesis Gerardo Subirán En la operación Fede Política En la producción Como siempre No lo nombré al principio Los nombro ahora Les mando un abrazo A los dos Y nos vamos a la pausa ¡Gracias! Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias A las 19 horas En la República Argentina En la Ciudad de Buenos Aires Tenemos 15 grados De temperatura Y un humedal Que alcanza El 44% ¿Cuánto más Se deberá Vacunar En la Argentina Para que la segunda ola Comience a ceder Las experiencias De Reino Unido Alemania Suecia Y otros países Que vacunan Más rápidamente Que el nuestro Enseñan que Al traspasar Un determinado umbral De inoculación La curva de contagios Cae abruptamente Si la Argentina Lograra vacunar A un 25% De su población Con una dosis Y al 10% De sus habitantes Con las dos inyecciones En las próximas semanas La cantidad De contagios De COVID Producto De la aparición De las diferentes cepas Del virus SARS-CoV-2 Durante esta segunda ola Podría descender Abruptamente Si se tienen en cuenta Las experiencias De países europeos Como el Reino Unido Suecia Y Alemania La combinación De restricciones A la circulación De personas Y el arribo En las últimas horas De 843.000 dosis De AstraZeneca Más las inyecciones Del COVAX Permitirán Y representan Un paso más Para acercarse Al umbral Que ya superaron Los países europeos Anteriormente citados Y que posibilitaron Una apertura gradual De sus actividades Y un sistema sanitario Menos estresado Esto es lo que sucedió En Alemania En Suecia En Finlandia También en países asiáticos Como Mongolia No ocurre lo mismo En Oceanía En Australia Y Nueva Zelanda Donde allí La pandemia Está controlada Y por ahora Las autoridades De esos países Prefieren esperar Si las vacunas Tienen efectos colaterales Para comenzar Con una agresiva Inoculación De su población De cualquier manera La Argentina Necesita traspasar Este umbral Al menos 25% De las personas Vacunadas Con una dosis Y un 10% Vacunada Con las dos dosis En Buenos Aires Un informe De Tony Deramo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama AMGN Salud Al 4629 3351 Podés asociarte Ahora Y aprovechar Tus aportes Llama Al 4629 3351 Y asociate A MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia De Servicios De Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem Número 117924 La Cámara De Comercio Italiana En Argentina Ha creado La categoría De socio digital Para que Desde la distancia Las empresas Pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades Comerciales Cursos online Y asesoramiento Gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires Arroba ccivaires punto com punto ar Asociese Los esperamos Podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook punto com barra Ecomedios mil dos veinte Dije decir algo bien correcto con toda intención La verdad que dije correcto Estamos en medio de un debate interesante Mercedes Charlie ustedes no opinaron dale Mercedes si no yo no no querría estaba recontar mientras ustedes hablaban yo recordaba que hoy al mediodía estuve escuchando una entrevista que le hacían a Lilita Carrió que como sabemos no se caracteriza por su ecuanimidad y ella planteaba que no daba esa entrevista para criticar los errores que los hay sino que generaba o planteaba una cuestión de unidad donde partiendo de esta diversidad de ideas comencemos a trabajar en la línea que ustedes planteaban también o sea en el artículo de ustedes dos Marta y Alejandro una de las cuestiones que además se ha pasado a la acción se focaliza en esta cuestión del diálogo y si ahora no se generan estas conversaciones en pos de una unidad para gestionar la pandemia realmente tenemos un nivel de una falta de lucidez enorme escuchaba por otro lado que una de las consecuencias del COVID se está llamando nublesa como una algo así como hay una borrosidad mental como una neblina mental que después de que tenés COVID y me parece que nuestros políticos habiendo tenido o no COVID están teniendo como una cuestión de neblina mental realmente empezamos bien y en algún punto se nos borroneó la lucidez entonces me parece que entrar que políticos como Lilita Carrió que siempre está así como en una posición combativa esté planteando esta necesidad de unión y de diálogo es una buena señal sobre todo porque estamos en la plena pandemia Carlin solo sumarme a lo que definieron como politiquería o politiquero y sobre todo me encantó la parte en que Marta se le salió la cadena picante pero básicamente dos cosas ¿qué genera el politiquero? genera un estado sin estadistas porque el horizonte del politiquero es la próxima elección entonces pasa lo que pasa con lo que decía Alejandro con la vacuna a ver ¿cuándo me conviene repartir vacunas? porque eso equivale a votos y lo y lo segundo es que hay 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 gobierno pero no hay estado ¿no? es decir entonces la respuesta que vos te encontrás con las distintas administraciones es no se hacen cargo de la gestión porque lo que era de la gestión anterior es como que era de un gobierno anterior que como vino el nuevo lo reemplazó pero el estado sigue siendo digamos uno gestiona estado ¿no? el político es líder de un gobierno pero no es dueño del estado ¿no? y el politiquero se convierte en dueño del estado se perdió el concepto del servidor público el político es un servidor público no es el dueño del estado y me parece que ahí hay un problema también de enfoque vamos a escuchar ahora un texto realmente maravilloso de los tantos hermosos textos que escribe nuestra amiga Leonor Benedetto y que por supuesto tiene otro sentido recitado por ella pero yo quería agregar en línea con lo que dijo Mercedes que comparto y lo dijimos con Marta en el artículo efectivamente y a veces el enojo nos lleva también a perder el centro de las cosas nosotros decimos en el artículo la Argentina arrastra problemas desde hace muchas décadas problemas que arrastra antes de que existieran los hoy extremos de la grieta no existían ni Macri ni Cristina ni Néstor Kirchner no existía nada de eso y teníamos los mismos problemas una inflación desbordada casi ningún país del mundo tiene esto un alto nivel de corrupción no lo inventó nadie de los que mencioné viene de muy atrás aunque lo hayan acrecentado y una cantidad de cosas de ese tipo entonces decíamos seguir echando culpas de cada cosa porque acá se echan culpas de si se muere gente todos dicen que la culpa de que se hayan muertos 75.000 argentinos la tiene el otro es una cosa extraordinaria bueno esto lo dijimos con Marta y por eso planteamos el diálogo la conversación los acuerdos como algo obligado y si somos tibios nos asumimos Marta somos tibios somos Corea del Centro y si somos tratamos justamente de eso yo creo que es bueno generar una dirección hacia eso si quieren la escuchamos Leonor ¿quiénes somos nosotros los que nacimos aquí los que vinieron y se quedaron y trabajaron y tuvieron hijos y amaron esta tierra y los que fuimos naciendo y teniendo hijos e hijos nuestros hijos ¿qué pasó en el medio para que en vez de nosotros nos hayamos convertido en los argentinos y las argentinas? los políticos usan ese tiempo de verbo cuando alguien dice hay que poner carne en la mesa de los argentinos ¿sabe que se está excluyendo? habla de la mesa de ellos es la tercera persona del plural y para empeorar todo agregan las argentinas porque ahora la inclusión de las mujeres en el discurso parece el lugar donde hay que estar también me enteré de que si los argentinos y las argentinas nos ponen carne en el plato nos quedamos tranquilos ¿somos así? ¿qué otra cosa nos define a los argentinos y a las argentinas además de la carne claro el psicoanálisis el fútbol el mate el tango y el dulce de leche? una amiga chilena dice que los chilenos son buenos produciendo poetas y dictadores ¿y los argentinos y las argentinas? ¿qué valor humano nos distingue? ¿tenemos conciencia moral? ¿somos capaces de contemplar la humanidad del enemigo? ¿podemos ser justos con el que piensa distinto? ¿o deseamos su aniquilación? creo que tenemos una cualidad que deberemos aprender a dosificar para evitar que ellos se aprovechen de nosotros y ese es el orgullo de haber aprendido a atravesar las crisis y con eso cuentan los que nos gobiernan de uno y otro lado de la grieta la grieta la grieta no está entre gobierno y oposición la grieta y es profundísima está entre la clase política y nosotros cuando aparezca alguien que diga voy a trabajar para que seamos felices habrá llegado el momento de la celebración postdata 1 alguien dijo que las únicas profesiones necesarias para la supervivencia de la especie son el que enseña el que cura y el artista postdata 2 y yo agrego que cada una de ellas puede ser ejercida según el libre albedrío del usuario para facilitar la evolución podés tenerla Gracias Leonor realmente qué privilegio tenerte acá con nosotros Gracias Leonor y yo agregaría recordando la participación de Leonor cuando hicimos el acto de Argentina Conversa antes de la pandemia en el Cabildo que ella hizo una presentación fantástica y leyó la oda al sesquicentenario de Borges y tiene una frase que yo quiero traer a este momento también esa oda que dice nadie es la patria pero todos lo somos Qué bueno Muy bueno lo de Leonor insuperable y la referencia a Borges ni qué hablar y yo hace relativamente poco estuve conversando con Agustina Basta Rica mi hija que ustedes conocen pero por ahí en la audiencia no estuvieron en el programa con las escritoras de las familias nuestras que tiene que ver con un libro de Carlos Fuentes que se llama La campaña y yo reconozco que no lo había leído y me quedé muy impactada porque se relata allí lo que fue la campaña de la independencia y me llevó a pensar en que estamos generando una celebración nacional pero en realidad es una celebración latinoamericana y lo que plantea Carlos Fuentes en su novela no es un recorrido histórico del proceso independentista es como traer como la parábola de la utopía aquello que los que fundaron nuestra nación nuestra patria ahora después lo vamos a charlar a esto pensaban es decir una región latinoamericana unida a partir de esta cuestión de la independencia por lo tanto me encanta lo de en el 25 de mayo recordar esta propuesta que todavía no se ha concretado de la patria grande yo les propongo a ver porque hoy a mí me pasó me preguntaban dos de mis nietas estaban discutiendo ahí qué es patria o mejor dicho no discutiendo los padres decían a ver qué es patria y bueno qué es patria es como que se mezclan las sensaciones y las emociones yo decía para mí el concepto histórico de patria no tiene hoy la vigencia que podía tener muchos años atrás con el surgimiento de los estados naciones sobre todo si es un concepto que significa una relación de algún grado de conflicto entre nuestra patria y otras patrias en todo caso la patria puede ser un punto de partida para que un mundo globalizado comparta objetivos y construya una comunidad de toda la tierra pero bueno a ver qué opinan ustedes 211 años del 25 de mayo de 1810 Marta no Charlie Charlie después yo digo algo porque se me va otra vez la cadena no sé a mí me 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 cuesta digamos no tengo un arraigo muy fuerte a las fechas patrias pero esta me cuesta más todavía porque a mí me enseñaron de chiquito que la revolución de mayo se hizo en homenaje al rey de España entonces estábamos hablando antes del programa cómo nos cuesta identificar hoy en los jóvenes la simbología de estas fechas y cómo viven los chicos en esta fecha en donde la viven como un feriado no la viven como un homenaje o un recordatorio a una fecha simbólica entonces nada me pregunto cómo cómo anclar de nuevo el sentido de patria no sé si a través de la simbología tal vez ya no 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 sea digamos atractiva la simbología para para los chicos pero me parece que habría que ver cómo se se recicla eso si es que queremos mantener esa esa idea ese concepto de fecha patria y cuando yo era chico me acuerdo que estaba muy de moda en la patria contratista eh no digo para darle otro sentido al significado de patria eh entonces yo me crié me cuesta charlie que joven que sos sí sí claro eh o por ahí es 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 joven el concepto de patria contratista pero por eso me cueste el 25 de mayo y me cuesta anclarlo porque eh por un lado digamos refiere a algo que se termina vendiendo como el inicio de la independencia pero en realidad eh fue una revolución hecha para para seguir vinculados al rey de España que en ese momento había sido eh puesto preso por Napoleón y lo otro era esto de la patria contratista así que eh nada me parece que está bueno aprovechando la excusa de qué nueva simbología por ahí resignificar un poco el sentido de 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 esta fecha con una mirada perdóname la interrupción ¿no? pero para la patria contratista efectivamente existe la patria son ellos bueno sí sí lógicamente y acá yo yo quiero agregar algo y pueden mutearme cuando quieran creo que en un almuerzo que hubo hace un par de días por suerte tenemos periodistas que informan bien y nos cuentan algo que puede parecer insólito un festejo de cumpleaños de un señor que se llama Lucas Mejampis eh que es el funciona ha tenido algunos cargos pero funciona en este momento como secretario privado de Estiuso recuerdan ese nombre ¿no? bueno esto se hizo en un restaurante en festejo de cumpleaños de este señor se hizo en un restaurante seguramente uno de los más caros de Buenos Aires con unos 50 invitados donde participaron personajes reconocidos de distintos gobiernos sobre todo de los de los de la cual y del último y y yo pensaba ahí también podría haberse puesto un cartel de bienvenida que dijera feliz cumpleaños y algo así como lo que dijo Borges nadie es la patria pero todos lo somos porque esta gente es seguro que se siente muy patriota y en rigor de verdad indigna no se cumplieron protocolos no 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 una reunión absolutamente obscena desde todo punto de vista desde la historia de estos personajes hasta lo que seguramente y no nos vamos a enterar las cosas que conversaron y arreglaron en ese festejo de cumpleaños aclaremos aclaremos Marta que estaban no solamente todos ellos para saludar los que usó que eran homenajeados más allá de que no fuera su cumpleaños sino que además participaron jueces del fuero federal penal miembros de servicios de inteligencia de todos los gobiernos como bien dijiste dirigentes cercanos sumamente importantes a todos ellos es decir al gobierno actual al gobierno anterior y al gobierno anterior anterior y de los distintos sectores que componen también el frente de todos el artículo de Carlos Pañi hoy en la nación quizás el único motivo por el que no haya tenido mucha más difusión es porque a nadie le interesa que se la tenga de los que manejan poder pero Mercedes hablamos de la patria con un poco más de optimismo mejor onda ustedes se acuerdan que hubo un intercambio con Inés Sanguinetti que ahora en un ratito va a entrar al programa donde ella habló que no se sentía muy conmovida o sensibilizada con el concepto de patria que planteaba lo de el origen de la palabra que tiene que ver con las patrías y que en realidad es el origen del Estado en Grecia o sea son estos grupos familiares que tenían el fratriarca o la matriarca dependiendo que eran como lo que actualmente uno llamaría magistrados o sea tienen que ver con el origen de la democracia y en un punto uniendo estos elementos tan antiguos porque por cualquier cosa importante de nuestra vida nos remontamos a los griegos o los romanos pero si unimos esto a la perspectiva de relacionar con el día que estamos celebrando que es el día de libertad independencia es decir relacionado con estos procesos históricos de unión de nuestros espacios territoriales llamémoslo a mí me parece que hay mucho para reconocer y que probablemente con Inés podamos que ella va a tocar experiencias que en algún punto son muy cercanas a las que hablamos de Chile me parece que tendríamos que esto que se preguntaba Charlie que está tan despojado de sentido para la gente joven estas fechas me parece que la manera de generarle sentido es trabajando desde estos espacios de articulación y que ellos no vean a los adultos como nos ven ¿no? es decir porque también uno puede plantear estos conflictos fratricidas ¿no? y creo que estamos en un punto quizás lo podemos evitar pero estamos en un punto de pelea que es realmente suicida ¿no? Vos sabés Mercedes que nosotros decíamos con Marta y la verdad que este párrafo lo quiero leer decíamos las simplificaciones son habituales visiones en blanco y negro que encuentran aún antes de buscar culpables culpables entre comillas omitiendo la complejidad de cuestiones que arrastramos hace mucho tiempo y que no han sido resueltas por gobiernos de signos muy variados sin duda es mucho más fácil dejar de lado los datos que abruman ignorar la historia y las experiencias internacionales para atribuir la durísima situación a algunas personas o grupos de personas identificadas con los que en términos casi infantiles se concibe como la suma de todos los males y yo creo que es un poco así es el facilismo de decir y la culpa es de aquel es del otro yo no me hago cargo de nada yo no tengo nada que ver y bueno y terminamos con que esos jóvenes que vos mencionás en un porcentaje muy elevado muy terriblemente elevado piensan en irse todo aquel que puede hoy piensa en irse entonces ¿cuál tendría que ser el festejo del 25 de mayo? el de recuperar motivos para que nuestros jóvenes lo que quieran es quedarse yo creo que por ahí esa sería mi conclusión yo ya que está por perdón Marta está pidiendo entrar Inés está entrando ya está entrando ya está con nosotros bueno le vamos a dar pie yo voy a leer una partecita de nuestro artículo también así la política pasa a ser un ámbito donde las propuestas brillan por su ausencia el futuro se limita a la próxima elección y las discusiones quedan comprimidas en el espacio de un tuit mientras tanto la sumatoria de actos fallidos y contradicciones groseras hacen al deleite de programas cómicos y no tan cómicos que encuentran en estos traspíes su mejor libreto los politiqueros de uno y otro bando se destrozan por los cargos que todavía no han obtenido o para preservar los que ya tienen los politiqueros no leen no estudian no escriben siquiera sus artículos ni sus libros la ciudadanía está harta de politiqueros y reclama políticos hola Marta hola Inés ¿cómo andás? Inés ¿qué haces esas noticias bárbaras? ¡qué alegrón! bueno la verdad que no sé si hace falta presentarla Inés sí, sí presentala presentala sí, sí yo primero la quiero presentar como bailarina me gustaría que pudiera bailarnos ahí eso ahí está bailarina socióloga creadora presidenta directora alma más activista cultural quilombera y y dirige la fundación crear vale la pena que ella creó hace 24 años 24 años no reveles la edad no reveles la edad que sea y agrego agrego otra cosa que la define lenguarás seguro seguro que hay seguro que hay una oyente Daniela Asato que ayer estuvimos hablando con ella de la red Nikkei de la gente de la comunidad japonesa en Argentina que estuvimos hablando y me dijo la quiero escuchar porque yo le dije mira escuché el programa de mañana como como Marta les dijo a los que querían saber de Chile escuchá el programa que te vas a enterar yo le dije mira escuchala en el programa porque va a estar Inés y ella va a hablar la vas a conocer allí por eso quiero que la presenten mensaje 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 de nuestro amigo Gastón Marra esperando a la genia de Inés ah muy bueno es que ella tiene su porque yo a ustedes le pregunto siempre ojito ¿hay alguien ahí o no hay alguien ahí que se manifieste? dos años no tenemos la mejor idea Inés Gastón y Daniela seguro están me encanta porque de todas maneras es un destino viste encontrar uno dos tres cuatro personas con los que se puede conversar ya es un montón con Fede ni te digo bueno yo les propongo una cosa vamos a la pausa porque me la están pidiendo y así ya volvemos y seguimos hasta el final del programa ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 no se escucha estamos estamos de vuelta en la casera previa de cada pausa espectacular nosotros en poco tiempo vamos a pedir que nos filmen durante la pausa Inés a ver ahora probamos en vivo dale ahora como estoy con este micrófono maravilloso maravilloso acá tengo la tecnología total con estoy les quiero decir con 300 megabytes o sea joder entonces te hago hospedadora por si me caigo porque yo estoy en parcamino por ahora para resistir fenómeno esto estos programas se hacen desde cualquier lugar del mundo una maravilla exacto la verdad estábamos presentando Inés completemos la presentación de Inés vamos yo creo que Inés se presentó se presentó sola realmente Inés es una activista cultural y social es una mujer que a través del caso concreto porque me parece que es lo más inmediato y destacable de la fundación crear vale la pena ha logrado algo que yo no sé si hay muchos antecedentes en el país de haber fomentado la inclusión social a través del arte como es crear y aunque Inés es parte de nuestro equipo y estuvo muchas veces con nosotros siempre me parece necesario que nos vuelva a contar por ejemplo un poquito así rápidamente sobre crear y sobre entornos creativos sobre todo un programa también extraordinario que realiza su fundación con los gobiernos nacional y algunos provinciales bueno y yo quiero agregar que gracias a Inés tuvimos en este programa algunos jóvenes que ella nos acercó que justamente nos contaron y nos maravillaron con los ejemplos de los entornos creativos y las distintas actividades de crear vale la pena así que además de estar vos hoy acá y agradecerte a vos Inés te agradecemos también por habernos presentado esos jóvenes maravillosos ay qué suerte porque francamente les quiero decir yo estoy en Mar del Plata acá con mi mamá que tiene 91 años que es una persona muy muy inteligente muy preparada ella siempre piensa que yo estoy totalmente al cohete en la vida y que esta cuestión de que el arte puede conectar para transformar circunstancias políticas sociales económicas de salud educativas todos los días me hace la misma pregunta entonces yo les quiero decir no hay mala voluntad en mi mamá para nada son conversaciones con mi madre que es como conversar todos los días con ese paradigma infernal férreo gélido metálico que no es de mi mamá es de nuestra sociedad que es el discurso neoliberal que piensa que la educación y la cultura son cuestiones o vinculadas a cuestiones técnicas o vincularas a grandes genialidades y experticias y realmente la educación y la creatividad son otra cosa entonces arte y transformación social es poder entender que todos somos creativos y que todos somos creadores y que lo que nos define no es nuestra capacidad de pensar sino nuestra capacidad de crear e imaginar porque los animales piensan y el planeta piensa también que nos está dando un shot en el traste a la humanidad entera y vamos a desaparecer con esta historieta del cambio climático así que yo no sé si esta explicación sirve pero el arte transforma todos somos responsables de generar otra educación para poder construir una democracia diferente a la que tenemos Inés dale dale sí porque el marco del encuentro del programa de hoy tiene que ver con el 25 de mayo y de alguna manera nos genera un foco nacional sin embargo crear vale la pena participó promovió creó con el apoyo de Avina la red de arte y transformación social latinoamericana entonces me gustaría que vos plantees nuestra fecha patria salir de la fecha patria y entrar en todo caso en la entremos en una fecha patria pero en serio porque la fecha patria también es parte de esa lectura neoliberal fucking shit como dijo mi compañera Marta Llanarte esto es un capítulo lenguaraz de mi alocución que voy a tratar de que se maneje dentro de un espacio académico mental esto es así ay no les cuento lo siguiente nuestros próceres San Martín O'Higgins Artigas Juana Azurduy ojito con las chicas ¿sí? Güemes eran próceres que pensaron la emancipación desde una cabeza global para empezar se copiaron todo de la revolución francesa y la revolución americana gracias a Dios no pensando que era una manga de forajidos imperialistas imperialistas eran los españoles y todo lo que tenía que ver con las políticas emancipatorias de la comuna de París la tomaron toda o sea no estaban encerrados acá diciendo lo único importante somos nosotros entonces hay algo que recorre la globalidad del pensamiento porque las ideas justamente no tienen territorio ¿no? o no deberían tenerlo esa universalidad de nuestros héroes de mayo que por algo alguien se pregunta por qué San Martín terminó en la loma del traste olvidado por qué Belgrano no tenía un mango por qué a Güemes le dijeron como ahora dicen los políticos de ahora ¿viste? cuando se junta un político de Buenos Aires dentro del mismo partido político y le dice vos haces campaña en Salta ¿con qué? con tu plata papi o sea la guita nacional es para la capital federal y lo demás que se arregle como puedan Güemes se arregló como pudo entonces Merce la red latinoamericana de arte y transformación social es un acuerdo de un conjunto de artistas que estaban aislados adentro de su tupperware de pensarse colectivamente desde prácticas colaborativas que no sean mirarse el ombligo sino dialogar con otros para impulsar políticas públicas de eso se trató y fue algo muy inspirado en los corredores culturales de los pueblos originarios que de verdad hablaban cualquier cantidad de lenguas como decía Marta pero eran lenguaraces porque lo más lenguaraz del mundo es la Pachamama entonces siguen compartiendo la Pachamama entonces eso es lo que impulsa de alguna manera crear la pena desde lo que contaban ustedes que es originalmente era generar oportunidades en la educación artística en la producción de obra artística y en procesos organizativos sociales en los barrios vulnerados no digo más vulnerables vulnerados de nuestra sociedad para poder entender que mientras que los artistas sigamos siendo esos cancheros de la calle corrientes los teatros se van a ir vaciando más de lo que están vaciados así que este es un poco el planteo Ahora Inés tuvimos a uno de los artistas Eugenio ahora se me escapa el nombre un chico muy joven un hip hopero muy copado exacto un hip hopero ¿No era el apellido? Yo no me acuerdo el apellido casi ni de mí misma si no yo se los decía encantada No, Choque Pero a mí lo que Sí, Choque era Choque Choque Lo que me dejó muy muy grabado fue cuando no me acuerdo si Mercedes o Marta le preguntaron qué aspiraba qué quería él para la Argentina y él nos contestó algo así como que estaba había quedado totalmente fascinado cuando estuvo en Buenos Aires y vio el centro cultural Recoleta y que su sueño era tener un centro cultural de esas características en Jujuy y así como dijimos hace un rato que la idea de patria podría ser algo que haga que los chicos nuestros que hoy se quieren ir pasen a ser mayoritariamente los que se quieren quedar yo diría que este concepto de este muchacho jujeño es una verdadera idea de patria ¿no? la de llevar a cada uno de los lugares de nuestro país el acceso a la cultura como en el centro cultural de Recoleta ¿qué te parece? Bueno yo no estoy muy amigada con la idea de patria yo estoy mucho más amigada con la idea de fratria porque también volviendo a los orígenes de esto que llamamos hoy los estados nacionales a mí en general pero yo soy un monstruo no me tienen que dar pelota en absoluto me parece que son conformaciones justamente del origen del capitalismo que no respetan en absoluto las identidades naturales que podríamos llamar geográficas es decir que lo primero que rechazan es la identidad anclada en territorios es decir el concepto de estado-nación detesta los territorios porque impone sobre las identidades territoriales la que le canta si no imagínense que todavía se están matando a tiros hasta antes de ayer en la franja de Gaza ¿no es cierto? entonces estamos en estas lógicas en donde seguimos discutiendo si los palestinos tienen razón o los judíos tienen razón los dos tienen razón porque lógicamente hay razones para entender lo que son los territorios originales que los israelíes aspiran y hay perfectas razones para aceptarle a los palestinos que les enchufaron una patria en la segunda guerra mundial para arreglar un estofado de la mejor manera que pudo digamos los victoriosos de la segunda guerra así que dejémonos con la historia esa de las naciones las naciones además no sirven para nada porque las grandes corporaciones tienen productos brutos perdón economías más importantes que varias de los productos brutos de las naciones las naciones están acabadas entonces más bien hablemos de fratrias que es tenemos que tener pensamientos globales las democracias no se van a poder recuperar si no es en una especie de acuerdo cultural de sustentabilidad global y planetaria yo le diría a los que se quiere ir que se vayan y a los que quieren venir que vengan porque lo que me parece tremendo es que estamos preocupadísimos porque los que se quieren ir se van pero cuando vienen los paraguayos los chilenos los bolivianos decimos ¡ah no! bolivianos no y les quiero contar una cosa que mi familia está dividida en dos sectores dos uno fino y agropecuario y el otro peronista de clase media una cosa horrenda ¿se dan cuenta? esto no puede pasar a una buena familia es un horror entonces ¿qué es Inés? ¿y tu mamá de qué de cuál de los sectores es? el fino no te digo que es el paradigma que no escucha el arte bueno entonces ¿qué pasa acá? pero les quiero contar del fino yo me puse a investigar y dije yo quiero ver de dónde viene esa fineza y viene de antaño porque yo tenía un un hechosno ya no sé qué cuerno sería de 1830 que fue gobernador de la gran Salta pero no de la saltita chiquitita ahora esa que es un pedacito de Salta no incluía un territorio que era Salta, Tucumán y Jujuy mamita había que administrar eso porque este hombre yo dije mirá gobernador guau y que era abogado vamos pero le pongo a investigar un poquito más resulta que era un analfabeto miembro de las tropas de Güemes de los infernales de acá viene un poquito mi estado de ánimo alterado permanente andaba en pelotas a caballo con el poncho colorado y cuál era su táctica porque lo tenía en un mango guerra de guerrillas imagínate un espanto este hombre no va que cuando termina de andar a caballo en pelotas con Güemes dice yo tengo que estudiar algo a dónde se va a estudiar a Bolivia entonces cuando nosotros le decimos a los bolivianos mirá andá a estudiar a tu país yo le pregunto cuántos como yo tienen de su más rancia estirpe agradecimientos a Bolivia que no por nada nuestra primer bandera ¿dónde está? en Cochabamba señoras y señores yo teniendo dos sociólogas en este programa y dos especialistas también en ciencias sociales y que piensan mucho me atrevo a hacer un comentario lo invoco a Arari para mí uno de los grandes pensadores de estos años y Arari suele decir que seguimos teniendo el mismo cerebro de aquellos monos de los cuales venimos en el tamaño y también en las limitaciones emocionales en particular y que nuestras posibilidades de identificarnos con los demás salvo quizás hay excepciones como Inés o como lo que podemos intentar cualquiera de nosotros que intentamos identificarnos como una comunidad humana globalizada pero en principio el cerebro nos da para los cercanos para 20 para 30 él dice para 200 límites entonces quizás ahí me atrevo a disentir con vos a pesar de que dije algo muy parecido a lo que dijiste en otra parte del programa en cuanto a que la noción de patria todavía tiene un grado importante de necesidad para integrar a las comunidades en torno a algo más o menos asible y desde esas comunidades integrarse con el resto de la humanidad ¿no? Por ejemplo en torno a los objetivos del milenio para los objetivos de la colaboración justamente durante un tiempo yo aprendí de Fabio Ketlas porque la verdad que yo soy bastante ignorante entonces todo el tiempo estoy aprendiendo de alguien y afanando ideas porque con las mías no me alcanza ni ahí entonces ¿qué aprendí yo de Fabio Ketlas? conceptos de desarrollo local que tienen que ver con justamente la unidad de territorio productiva identitaria ¿no? no los nacidos y criados son de acá todas las personas que están colaborando al bienestar de acá sean de adentro sean de afuera sean transitorios sean permanentes hay algo con la patria y la estirpe y la permanencia porque la vida es absoluta impermanencia y entonces esa colaboración de la que habla Arari justamente tiene que ver con sostener la vida desde la lógica de producir de sobrevivir producir compartir y encontrar sentido sin obligarnos a los ochentos a vista de las repúblicas ¿cuánto tiempo estás? ¿cinco años? ¿cuatro años? ¿vos te vas a la Patagonia? y le preguntás a alguien che vos sos de acá no te dice ¿y cuánto hace que estás viviendo acá? y no yo solamente 25 años o sea en África se mueren a los 25 es decir hay una idea equivocada sobre la permanencia y hay algo que nos está dando el sopapo de la pandemia sobre la impermanencia que tenemos que aprender por eso digo lo que es terrible es que nosotros no podamos aceptar esa porosidad esa osmosis que hoy en día tiene la humanidad en sus flujos y tenemos que poder reunirnos en acciones colaborativas sin andar pidiéndole pasaporte a la gente lo que tiene que haber es compromiso por el bienestar y diciendo esto justo les quiero compartir buenas noticias no malas noticias sobre todas estas cosas de los políticos que estoy de acuerdo con ustedes que hacen exactamente esas cosas horripilantes porque pobre gente no tiene tiempo para pensar pero hoy justo cuando tenga tiempo será otra cosa estaba escuchando miren estas bellezas porque estoy haciendo un programa en diálogo con la alcaldía de medellín aprendiendo y robando como siempre que se llama el escuchadero el programa se llama el escuchadero y la dialoguera y esta vez creaba la pena en vez de estar pensando en trabajar con artistas o con docentes estamos poniendo herramientas de creatividad para generar acciones colaborativas en 20 barrios de San Salvador de Jujuy para artistas comunitarios docentes adultos y jóvenes promotores de atención primaria de la salud psicólogos funcionarios públicos territoriales y de esos que toman las decisiones porque si no los territoriales los tienen atado de las manos los otros también y hemos hecho toda una capacitación y estamos instalando en los espacios públicos ferias parques un dispositivo lúdico que se llama el escuchadero que lo tomamos de la experiencia que hizo Medellín el año pasado porque aumentó en un 40% el suicidio en los metros de Medellín entonces se armó una práctica muy interesante Medellín es una maravilla de inspiración en materia de colaboración ciudadana entonces armaron el escuchadero en las vías donde la gente se mataba 40% más les estoy diciendo es serio esto entonces armaron una especie de caja de primeros auxilios en donde todos participaban de esa caja de primeros auxilios y lograron bajar o mitigar el suicidio en las vías férreas miren para lo que sirve el arte y entonces estamos instalando esto en Jujuy pero me puse a investigar un poco más en otras prácticas por ejemplo les cuento algo hay una práctica increíble maravillosa en Chile perdón en Medellín también que se llaman el malón urbano el malón urbano es la gente corta la calle cada uno trae su comida y se reúnen para conversar para conversar ¿qué cosas? para conversar es como Marta es bastante parecido a lo que vos has impulsado tanto ¿cómo se llamaba tu proyecto Marta antes de que te dieran el Rajation tan bueno? las auditorías ciudadanas las auditorías ciudadanas de Marta Marta decíme la aclarimos perdóname para los que no conocen inglés que Rajation es rajarte antes de que fuera rajada Marta ¿en qué año hiciste las auditorías? renuncié renuncié cuando un personaje que tenía mucho poder en ese momento me dijo Marta no nos interesa la construcción de ciudadanía con lo cual supe que lo que estábamos haciendo realmente era importante y estábamos construyendo ciudadanía pero que si no interesaba nosotros ya no podíamos seguir ahí y me fui y se fue gran parte del equipo que integrábamos tal cual porque además les quiero decir una cosa que es genial ¿no? las prácticas de colaboración en los planes urbanos de colaboración ciudadana les resultan enfermantes tanto a la derecha como a la izquierda ¿vieron que uno dice la grieta que no hay acuerdo? en esto hay acuerdo ¿me vas a acordar? vuelvo a mi familia mi papá y mi mamá se peleaban todo el tiempo salvo en un solo momento para ponerme límites a mí era horrendo ¿entienden? es lo mismo entonces el malón urbano es esta maravilla en donde se le traslada a la ciudadanía un kit para poder ordenar una conversación sobre qué quieren discutir de avance o mejora de determinada comuna o barrio eso se pone en común en un grupo de cuatro o cinco manzanas que comen cosas y escuchan música y después estas programas propuestas perdón se recogen se sistematizan se organizan se publican y le tocan el timbre a los políticos y le dicen mira el barrio tal 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 no sé qué está queriendo hacer esto 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 bien concretito ¿viste? no una teoría de Adorno o de Horkheimer no muy concreto qué es lo que la quiere lo que la gente quiere hacer en este barrio me enteré después también que en Pekín vieron que se armó una cosa espantosa a raíz de la ley de extradición en el año 2019 en Pekín que había unas protestas y había una juventud brutal volgada a la calle ¿se acuerdan de eso? sí bueno ahí armaron los muros de stickers entonces le decían al kiosquero eso viste que hay unos kioscos allá también parece que hay esos kioscos que te venden de todo que te compras hasta los remedios en el kiosco bueno en esos kioscos el kiosquero habilitaba un muro de participación ciudadana y la gente ponía sus opiniones para que la voz no sea solamente la voz de la protesta sino la voz de los vecinos de los barrios en donde sucedían las protestas después hay otra plataforma buenísima que se llama Decidim o democracia o s en barcelona que también hacen cosas muy parecidas a las que marta hacía en aquel entonces que son modelos en donde se organiza o se ayuda de criterios organizativos una conversación que no sucede en los territorios entonces nunca le llega a los políticos esa demanda agrego Inés gracias por estas referencias y conozco algunas de las actividades que se han desarrollado y se siguen desarrollando en Medellín me parecen fantásticas y esto que vos contabas que estás haciendo ahora con ellos yo no lo sabía gracias por traerlo acá y justamente nosotros trabajando con los gobiernos locales que llegamos a trabajar en casi 60 municipios 60 municipios por eso empezó a inquietar tanto además los si bien nuestro país tiene mil y pico de municipios 60 70 pueden parecer muy pocos pero en cantidad de población eran aproximadamente 10 millones lo cual de personas lo cual no quería decir que todos participaran pero si todos sabían que podían hacerlo y en los foros cívicos que organizábamos empezábamos con algo que recordé cuando vos contabas algunas de estas experiencias empezamos a preguntarle a la gente bueno qué les preocupa para que cada uno partiera de su propia inquietud y le decíamos cuando empezaba a hablar bueno a ver trata de decir me preocupa tal cosa bueno salían cosas maravillosas y después de eso bueno los proyectos que ayudábamos a redactar etcétera logramos que alguna organización nacional internacional etcétera colaborara para la implementación de ese proyecto y es maravilloso lo que se puede conseguir y justamente lo que dice Marta viste que es Marta trataba de organizar la manera en que la gente hablaba porque si nosotros no interponemos nuevos dispositivos la gente habla como en intratables viste es así bueno Inés ahí querría yo que vos te focalices porque en este programa vos lo sabés mejor que yo una de las cuestiones tiene que ver con esto de las propuestas qué propuestas le haces a la gente para demostrar empezando por tu mamá y siguiendo por todas las otras madres del planeta que tienen una estructura similar ¿cuál sería la manera en que vos ves operativa y concretita como dijiste recién de llevar a nuestros políticos y políticas estas propuestas o estas maneras de creatividad posible de nuestra ciudadanía de poner en práctica la creatividad y te agrego como mayor desafío tenés que decirlo en un minuto porque es lo que tenemos para irnos bueno a ver primero conversen con otros que no piensan como ustedes y miren críticamente a todos los que piensan como ustedes si alguien puede ver algo que no le gusta en alguien que quiere puede llegar a ver algo que le gusta en alguien que no quiere esto último que acabo de decir es un principio básico de funcionamiento de la democracia porque no tenemos que querernos tenemos que querernos cívicamente entonces ahora hace poco un grupo al que pertenezco yo siempre pertenezco a grupos tremendos bueno un grupo que pertenezco que supone que es diverso como este como este pero son todos de la oposición este gobierno yo digo tan diverso no es resulta que parece que hay un audio genial de pérsico que al fin el pobre pérsico dice las cosas que yo estoy fascinada de escuchar pérsico dice hay tres enfermedades en la política argentina una las clases altas solo están pensando en cómo hacen para no pagar impuestos y sacar la guita afuera estamos de acuerdo las clases medias están pensando cómo me compro el departamento en el pozo después cierro el departamento y que se jodan lo que quieren alquilar después las clases bajas están pensando cómo vivo del estado aplauso rotundo a pérsico o no y después pérsico dice las retenciones tienen que reinvertirse en el campo y estaban todos indignados porque además que dijo habló de la patagonia trágica habló en contra de la oligarquía lo que ustedes quieran pero che estas tres cosas que dijo son un principio fundamental yo quiero conocerlo a pérsico si lo conoce me lo presenta mañana por favor hay que empezar a hablar escuchando no tratando de que te hablen como vos querés así no funcionan ni los matrimonios imagínate quién de ustedes ha logrado que el otro le hable como ustedes quieren nos quedamos con eso Inés Aguinetti crear vale la pena entornos creativos toda la energía toda la onda la verdad que sos parte de este programa te queremos nos estamos yendo hasta la semana que viene queremos aprovechar el minuto y medio para escuchar el cierre musical que tiene mucho que ver con Inés si bastasen dos buenas canciones el tema hermoso de Eros Ramazotti cantado por Patricia Sosa y Baglietto en este caso y dedicadas como dice la canción para los que están abandonados y desesperados de nuestra parte un abrazo para todos y hasta la semana que viene para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron puede pasar puede pasar que hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar si basaran dos simples canciones para unirnos a todos yo podría cantarlas tan fuerte que no oyer a los sordos puede ocurrir puede ocurrir que hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir si bastaran dos buenas canciones para el ser